Reestructurar la superintendencia de administración tributaria SAT es una de las prioridades del plan de gobierno del presidente electo, Jimmy Morales. Con ello se pretende alcanzar las metas de recaudación fiscal. En los últimos años no se han cumplido las metas de recaudación debido a la evasión de impuestos, así como la corrupción dentro de la superintendencia de administración tributaria. El presidente electo, Jimmy Morales, dio a conocer que solicitará que se haga una nueva convocatoria para integrar al directorio de la SAT y con ello iniciar un proceso de reestructuración del ente recaudador. Una de las peticiones que nosotros haríamos es que el proceso de selección del directorio, de las propuestas que se han dado, que pudiese retomarse, que se dejara sin efecto, puesto que casi fue desierto. Sí hubo aplicaciones, pero creemos nosotros que si se vuelve a hacer la convocatoria, pudiésemos tener un mejor resultado para la postulación del directorio y posterior a eso poder tener la elección de un superintendente de administración tributaria que pueda no solamente establecer metas, sino generar proyectos y acciones para garantizar el cumplimiento de las metas de recaudación. Al mismo tiempo nosotros estamos pidiendo que el cambio a la ley orgánica de la SAT pueda ser una realidad muy pronto. Por otra parte, Jimmy Morales confirmó la salida de José Ramón Lam del equipo encargado del proceso de transición. Nosotros hemos sido muy prudentes siempre en la toma de decisiones, no tomamos decisiones impulsivas y esperamos que él tomara una decisión y efectivamente se acercó con nosotros el día de ayer y dijo tengo que solucionar este tema para evitar problemas personales y evitar problemas del equipo. Así es que les pido que me permitan, voy a retirarme del equipo, voy a solucionar la problemática y después me reincorporaré. Nosotros creemos que fue lo adecuado y gracias a Dios el proyecto sigue por buen camino. El mandatario electo reiteró que dará a conocer su gabinete de gobierno en los próximos días de diciembre. Nosotros no hemos hecho un solo nombramiento, pedimos tiempo y nosotros ofrecimos desde el primer día en que se nos notificó los datos preliminares de haber ganado las elecciones que en la primera y segunda semana de diciembre estaríamos nosotros anunciando nuestro gabinete y las personas que nos van a acompañar en gobierno. Ya nos acercamos al Ministerio Público y a la misma CICIC y planteamos la posibilidad de una colaboración interinstitucional para poder generar algún tipo de certificación, digamos, utilicemos la palabra de que las personas que van a ser electas, que tienen no solamente la capacidad sino la honorabilidad también tengamos la garantía de que no están implicados en ningún tema que posteriormente pueda generar algún problema de relación con corrupción. Jimmy Morales se reunirá con el Contralor General de Cuentas, el Comisionado de la CICIC y la Fiscal General para continuar con la lucha contra la corrupción.